Y acá estamos de vuelta y Tupu, te quería preguntar a vos porque hace una hora, ¿no? Sí, hace prácticamente una hora se conoció la noticia, no se transmitió en vivo, pero sí se conoció desde los tribunales rápidamente. Se terminó el juicio por la muerte de la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Bolpín con fallos que sorprendieron y aún sorprendió más la reacción de la familia Pérez Bolpín. Vamos por partes. Por un lado había dos médicos acusados, el endoscopista y el anestesista. Para la justicia, el anestesista no tuvo nada que ver con la muerte, entonces fue absuelta. En el caso del endoscopista, la familia y la fiscalía pedían al menos cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación. Para la justicia argentina, cuando la pena es mayor a los tres años, es de cumplimiento efectivo, es decir, va preso. De tres años para abajo, no. La justicia determinó en este caso que el endoscopista era responsable de la muerte y que tenía que cumplir una pena de tres años, es decir, de no cumplimiento efectivo y de siete años y medio de inhabilitación para ejercer la medicina. Cuando se conoció esto, sorpresa para mucha gente, amigos y demás, un poco de indignación, por decirlo de alguna manera, porque daba sabor a poco y a los minutos salió el abogado de la familia, el doctor Pirota, a decir que la familia no iba a apelar a la sentencia del endoscopista. Ok. ¿Cuál era la argumentación? Nosotros no buscamos venganza, buscábamos justicia y si para la justicia, queríamos que la justicia demuestre que era culpable. Si para la justicia la culpabilidad no implica que vaya a prisión, nosotros aceptamos eso que decidió la justicia. Ok, la pena determinada por el juez fue la que... Si vamos a apelar lo del anestesista, porque consideramos que también es responsable de la muerte de Débora. ¿La anestesista también fue inhabilitada o...? No. ¿Y la clínica...? ¿Fue absuelta? No, pero absuelta, sí. Absuelta y sin inhabilitación. Sí, inhabilitación. Exactamente. ¿Y la clínica no se hizo responsable? Por ahora, el hecho de demostrar que hubo una culpabilidad de muerte, que hubo una responsabilidad de muerte, es lo que le permite a la familia en una segunda instancia hacer otro juicio contra la clínica. Eso es otra cosa que dijo el abogado. Esto nos permite demostrar que lo que dijo la clínica desde el primer momento era falso. Débora no murió, para la justicia Débora no murió por una enfermedad previa que tenía. O sea, si no murió por culpa de un médico. O sea, va a haber otra investigación. Por culpa de la accionada de un médico. Obviamente. Entonces, ahora viene la segunda denuncia en contra de la clínica. Por encubrimiento. Por el encubrimiento para con el médico. Recordemos que también... Para ver también en qué condiciones estaba el endoscopio, ¿no? Para ver si el endoscopio era el verdadero. Claro. Partamos de esa base porque no se sabe si se entregó el verdadero o si se entregó otro endoscopio, que no alterado, para ver por qué un médico, ni bien ocurre toda esta situación, decidir a lavar el endoscopio que estaba con sangre, que demostraba que el endoscopio era el que lo había lastimado Débora Pérez Volpin, tal cual se supo en la autopsia en la cual participaron 55 profesionales. Para que te des una idea. Una barbaridad. Y lo que más llamó la atención es este gesto también de grandeza de la familia, donde todos podríamos pensar, no, quiero ver lo que se pudre en la cárcel, quiero verlo en la familia. Y dijo, no, si para la justicia es esto, es así. Y nosotros no buscamos venganza, nosotros queríamos justicia, queríamos que se sepa y que se limpie. Y la justicia habló y ellos acataron. Y que se limpie el nombre de Débora. Perfecto. Gracias, Tucu. Gracias.